De perfumo De perfumo Jugábamos en cancha huracán con River Perfumo Mariscal, toda la historia Y bueno, River tenía un equipazo Jugaba Luque, jugaban todo Y River hacía La chica, la ley del orzai Entonces yo en una que me despierto Hago así Y lo veo al mariscal de frente ¿Y? Y quería enganchar para atrás Y hago así Y se la tiro Te juro, se la tiro El agua así, se la tiro para la derecha Para salir y me pegó a cabra Me tiró Caí 50 metros Viene Roberto y me dice ¿No es cierto que no tenés nada, nene? Le digo No, Roberto ¿Estás bien del pie? ¿Estás bien del pie? ¿Estás bien del pie? ¿Quién le preguntó? ¿Sabes la patada que me dio? Y me dijo Lo siento que estás bien, nene Dios mío, Roberto Te hice algo al pie Te juro por Dios Cada uno que encaraba Roberto hacía Tac O pelota Hombre O sea, no pasaba Bueno, en ese momento Roberto era el alma abriendo O sea, yo me acuerdo que en la cancha Luque gritaba todo Venía Roberto El corno y decía Tirar al segundo palo Segundo palo Roberto decía Salimos Salían todas las arcas Y lo que salió Roberto Una personalidad De la puta Acá adelante Y no puedo olvidarme De la historia que me contó Diego En Mar de Fondo Una noche Cuando le metiste Una patada terrible Y lo levantaste Que ayer lo levantaste De los pelos así Dice, Diego ¿Estás bien, nene? Le dijiste Y digo Sí, sí ¿El pie bien? ¿No hay, Roberto? Yo lo había olvidado De salir ¡Qué buenísima! Dice, lo levantaste De los pelos, Roberto Sí, lo levantaste así De los pelos ¿Estás bien, nene? Porque tenía 15 años, 16 años Dice, le metiste una murra Pero para que guarde y tenga, ¿no? Porque Mostaza Nosotros teníamos El periodista nuestro Del fútbol Era Mostaza Sabía todo De todo De todo De tu vestuario Quién era la novia de quién Quién jugaba bien Y digo El pibe se juega bien Y él dice Sí, Roberto Sirve Cuando Mostaza Te decía Sirve Ah, sirve, hijo Era de Zidane, viste Era Maradona Claro Se cambiaba al lado Digo ¿Pero estás seguro que sirve? Sí Quédate tranquilo Que sí Hay que marcarlo Y yo digo Bueno Vamos a dar un estate quieto ¿De cuántos miligramos? Y pasó ahí, claro Y vino, vino Y vino Yo me había olvidado De esa neta Mirá vos Y vino, vino Y vino Y vino Y chocó ¿Qué va a hacer? Chocó y cayó con la carita Pero no se asustó El fenómeno ¿Lo levantaste los pelos? Sí, lo levanté ¿Estás bien, nene? Le dijiste Sí, a veces Le levantábamos de la oreja Para cortarle acá abajo Más teorizo hacía eso Entonces lo levantaba Parecía que lo levantaba Y lo ayudaba Y le agarraba de aquello Ay, por Dios Y le sangraba la oreja No, no Y si no te pisaban la mano Lo dejé la mano apoyada en el piso Porque te pisa la mano Cuando te apone Te rompe siete huesos Pero era terrible Eran del Vietcong Sí, sí De Kosovo Mucho peor Mucho peor Que Kosovo eran en el pecho Y Diego, pobre Quedó ahí Quedó ahí Pero no se asustó nada Se iba encarando igual Fantástico Y con este pie No se asusta El pie bien, Roberto Es buenísimo Sí, es buenísimo Escuchame, Robert Antes de Dejarnos